Buenos días o buenas tardes ya, pues hoy tenemos al doctor Enrique Dulce Ambrosini y que es, tenemos, él es quien va a dar la conferencia magistral sobre la política de la filosofía de los pueblos originarios. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia y damos la bienvenida al doctor Enrique Dulce. Él nace el 24 de diciembre de 1974 en el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina. Es exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano. Es profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Juan Iztapalapa, Ciudad de México, y en el Colegio de Filosofía de la Constitucionalidad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, de Argentina. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia en la Sorbona de París y una licenciatura en Teología en París y Münster. Ha obtenido doctorados honoris causa en Friudur, Suiza, en la Universidad de San Andrés, La Paz, Bolivia, y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fundador con otros del Movimiento Filosofía de la Liberación. En el año 2013 fue nombrado miembro del Comité Directivo de la FIS y se le otorgó la distinción de investigador nacional emérito por parte de la SNI, rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de 2013 a 2014. Trabaja especialmente en el campo de la ética y de la filosofía política. Entre algunos de sus libros están Filosofía de la Cultura y de Liberación, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, Materiales para una Política de la Liberación y Política de la Liberación, La Arquitectónica, entre muchos más. Damos la palabra pues al doctor Enrique Dulce. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Viendo al público, como es frecuente, muchos jóvenes, pocos colegas. Lo cual me alienta, porque los colegas se van quedando viejos, están en el pasado. Los jóvenes son el futuro, entonces hablo para el futuro. Este es un tema todavía no del todo digerido en el pensamiento latinoamericano y mexicano contemporáneo. Pero no es un tema solo nuestro esta contraposición, yo diría, entre una filosofía eurocéntrica y una filosofía tradicional de los pueblos del sur. Al decir sur digo los que fueron colonias, los que no son Estados Unidos ni Europa. O es decir China, la India, el mundo islámico, el África, Bantú y América Latina. Es una experiencia ya de muchos años, pero la vengo corroborando más frecuentemente. Y he estado hace dos semanas en Estados Unidos y Alemania, pero me tocó ir a Marruecos. Marruecos es un país islámico del norte de África. Y entonces ahí, como en otras partes, pasa lo siguiente. En general, las facultades de filosofía, ya que hoy vamos a hablar de filosofía, aunque debe tomarse el tema mucho más amplio, pero empezando por lo específico, en general las facultades de filosofía en el sur, pienso en Corea, en Japón, en la India, en Marruecos, en Egipto y en fin, los países del sur, tienen como dos corrientes. Uno, la filosofía tradicional, que en algunos países como la China, o culturas, la China, la India, el mundo islámico, tienen siglos de gran filosofía, que nadie puede negar que sea gran filosofía. El taboísmo, el confucionismo, toda la filosofía del Upanishad, el Rig Veda, y los árabes tuvieron grandes filósofos, mucho antes que la Europa Latina, Avicenas, Averroes, aún grandes pensadores judíos como Maimónides, pero esto es parte de una cultura tradicional. Y otra es la filosofía europea, a partir de Descartes, Hume, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, y los actores, actores de Ridao, quien fuere, son dos tradiciones filosóficas. Y en todas partes del sur, se enseñan más o menos las dos. En América Latina, por desgracia, no hay prácticamente, en las facultades de filosofía, estudios en profundidad de nuestros pueblos originarios. Hasta se pregunta si hay filosofía de los pueblos originarios. Más, hasta se pregunta si ha habido en América Latina filosofía. O es decir, lo que hemos hecho son comentarios europeos, y niegan aún que tengamos gente que sea un filósofo. Es decir, que estamos más retrasados todavía que los árabes, que los chinos y los hindúes, que por lo menos consideran que ha habido gran filosofía, y no solamente tradicional, sino también filosofía. Entre nosotros, la situación es peor, porque ni consideramos la filosofía de los pueblos originarios, pero tampoco consideramos filosofía la hecha por pensadores latinoamericanos que no eran pertenecientes a la comunidad de los pueblos originarios, criollos y mestizos. Que sí que la situación es todavía más grave. Si yo hiciera un esquema, aunque usar el pizarrón y el micrófono es un problema, pero de todas maneras haré un esquema. Si hay una filosofía tradicional y una filosofía eurocéntrica, la articulación prácticamente es imposible, no se da. Y entonces tenemos una realidad concreta a ser pensada, y no sabemos con cuáles de las dos tradiciones hacerlo, casi siempre se hace desde el pensamiento europeo, pero no se integra el pensamiento tradicional. Y entonces la verdadera postura sería tomar del pueblo originario, tomar de la filosofía europea y pensar la realidad. Ese es mi proyecto filosófico. Yo pienso la filosofía política desde los pueblos originarios, cuando dice ante nosotros los que mandan, mandan, mandando. Eso es pueblo originario. Así mandaban los aztecas y los mayas y los incas. Y así se expresa el zapatismo. Pero también Evo Morales, que es un aymara, ni siquiera quechua, del sur del imperio inca, dice, yo ejerzo un poder obediencial. Ese concepto es de los pueblos originarios. Pero yo lo puedo pensar a su vez a partir de Hobbes, Hume y de los europeos, mostrando la originalidad de este pensamiento tradicional nuestro. Esto ya es filosofía nueva, porque toma lo tradicional, toma lo europeo y norteamericano y lo piensa desde una realidad. Ahora, después explicaré mejor estas ideas. De todas maneras, algunos se preguntan, ¿existe una filosofía tradicional nuestra, de los pueblos originarios? Y la mayoría de los filósofos, de las facultades de filosofía, empezando por lo unado, dirán, no existe. Hay una cosmovisión, pero no hay un pensamiento filosófico del cual pueda uno realmente partir. Y entonces, ¿qué hacemos como filosofía? Comentarios del pensamiento europeo. Somos comentaristas. O como dice un filósofo, en este caso, uruguayo en México, ya también nacionalizado, somos sucursaleros. Voy a decir, ponemos una sucursal. Y algunos creen que hemos inventado la Coca-Cola, pero lo que hacemos es poner una sucursal de Coca-Cola. Ni siquiera la inventamos. Y eso es lo que hacemos en filosofía. Lo que se hace en filosofía, el 95% del México, son comentarios, extensiones, de pensadores europeos norteamericanos contemporáneos. Y eso es realmente seguir siendo coloniales mentalmente y de un punto de vista psicoanalítico alienados. Porque estamos pensando desde pensadores que piensan otra realidad que no es la nuestra. Y entonces, lo que pensamos es inauténtico. ¿Y esto por qué? Esto porque en el mundo académico y en el mundo universitario, la razón ilustrada campea todavía. La ilustración. Entonces, hay que darse cuenta bien a qué nos estamos oponiendo. La ilustración es el pensamiento teórico, filosófico, ideológico de la revolución industrial capitalista en torno al siglo XVIII. Los grandes ilustrados, pues van a ser Voltaire, Montesquieu, Francia, el propio Kant en Alemania, que van a tener una visión de la razón ilustrada. Ese es, si me permiten, nuestro oponente. Ya Adorno y también, pues, Orheimer, que eran de la escuela de Frankfurt, hicieron la crítica de la ilustración en un pequeño diálogo que exilados del nazismo en Estados Unidos, en California, ex territorio mexicano, o es decir, en un territorio mexicano, plantearon en un libro que se llama o un diálogo que hicieron sobre la dialéctica de la ilustración, donde en vez de tomar la razón ilustrada como la exponente de la razón humana, hacen una crítica. Y en esa tradición me encuentro. O es decir, el gran oponente del nacimiento o de la toma de conciencia de una filosofía de los pueblos originarios va a ser la razón ilustrada. Y entonces hay que saber bien de qué se trata, porque con esa definición de razón nosotros no podemos hacer filosofía de los pueblos originarios porque no nos funciona, porque tenemos otra concepción de la razón del mundo, de la ética, de la política, del derecho y de todo. Y entonces no hay que simplemente querer usar esa razón para estudiar temas de nuestros pueblos originarios, sino que tenemos que aún nosotros tener mucha conciencia al ejercicio de qué razón estamos haciendo para estudiar los temas de los pueblos originarios. Porque si lo hacemos desde la visión moderna, ilustrada, distorsionamos el objeto y no vamos a descubrir nunca de qué se trata la cuestión. Entonces tenemos que hacer también una autocrítica y sabernos desde dónde nos estamos situando. Y la razón ilustrada es una razón muy estrecha. Es una razón que los postmodernos han querido criticar, pero como también ellos son todavía modernos y eurocéntricos, eurocéntricos, Vátimo, Rorty, los grandes postmodernos. Y debo decir que hay muchos alumnos aquí en la universidad que les gustan los postmodernos. Yo diría filosofía de café, pero que no se dan cuenta que al estar reproduciendo la temática de los postmodernos se está tapando a sí mismo. Porque el pensamiento postmoderno es una crítica última de la modernidad a sí misma, pero todavía moderna y eurocéntrica. Voy a decir que lo que llama a liotar la situación postmoderna se da en Europa o Estados Unidos, pero no se da en Chiapas ni se da en Rabat o en Delhi o en Pekín. Ahí hay una situación que no tiene nada que ver con la situación postmoderna. Entonces no hay que tomar los eslogans y hay que empezar a criticarlos porque la cuestión es grave y no es sólo la filosofía de los pueblos originarios, sino toda una etapa de la humanidad la que tenemos que superar. Y una filosofía de los pueblos originarios puede ser un buen ejemplo para tener un punto de apoyo crítico a toda esta gran expresión que se mundializa, globaliza, que se llama la modernidad neoliberal en este momento. Entonces, esa filosofía ilustrada tiene un concepto de la razón y Descartes quizás sea el mejor ejemplo. Descartes allá en el 1637 escribió un libro El discurso del método. Él había sido educado por los jesuitas y pensaba desde una reflexión sobre la individualidad y por eso entonces dice pongo todo en cuestión para poder llegar a un fundamento indubitable del discurso filosófico y le encuentro que puedo dudar de todo, todos los datos de mi sentido, todo lo que yo conozco, pero de lo que no puedo dudar es que yo soy consciente en este momento de ser consciente. Eso se dice ego-covito, yo pienso. Pero entonces vienen ustedes un yo que se reflexiona sobre sí mismo y se pone como punto de apoyo para poder desde él desplegar un mundo. Bueno, eso ya es un manifiesto del individualismo metafísico, ya es anticomunitario porque es el individuo que se pone como punto de partida, pero además pone a una razón que toma conciencia de sí misma, deja de lado la corporalidad y por eso Descartes dice yo soy un alma alcalés indiferente tener un cuerpo que el tal es un ángel es exactamente un ángel un ángel es un alma que le es indiferente tener un cuerpo y estoy citando a Descartes no les digo qué página de qué libro de la edición de Adán Panerí pero están en mi obra ustedes la pueden leer en mi página de paso lo que yo estoy diciendo está dicho muchas veces en mi página w3vesesminombre.com hay que modernizarse y ahí van a tener todos mis libros y todas mis cosas se lo pueden bajar gratis y enterarse de muchas cosas el manifiesto moderno de la individualidad metafísica como pensar teórico que deja el cuerpo de lado pero también deja la afectividad del amor el amor la voluntad y esto claro va a ser recuperado después por Schopenhauer por Nietzsche por Freud y cometerán a su vez sus errores modernos también ellos pero recuperarán cuestiones que se dejan de lado y esta razón también es la que va a decirnos y así yo estudié filosofía que la filosofía pasa del mito a logos la razón simbólica es primitiva es puramente metafórica pero logos es una razón que en el fondo es científica y por último matemática y entonces 2 más 2 es 4 eso es cierto y desde esa certidumbre de la matemática se lo toma como la definición más adecuada de razón no dándose cuenta y debo decir que aún el libro enorme método científico de Mario Bunge que durante décadas en México fue tomado como el gran libro de metodología científica y que es una reducción moderna de la razón 2 más 2 es 4 es cierto pero esa certidumbre no se debe a que la razón matemática sea la mejor razón sino que el objeto que trata la razón cuando dice 2 más 2 es 4 es extremadamente simple porque es una abstracción entonces no es lo mismo decir 2 más 2 es 4 que es la abstracción matemática que como abstracción es real pero no existe no camina por la calle 2 más 2 andan 2 patos más otras 2 patos 4 patos y ya 4 patos no es tan cierto como 4 porque el pato tiene plumas y entonces que es un pato ya es complicado en cambio el 4 es una cantidad abstracta entonces se confunde entre la simplicidad abstracta del objeto y la certidumbre de la razón la razón es más cierta cuando el objeto es más abstracto pero cuando llegamos a la política o al mundo concreto cotidiano la realidad es de una complejidad infinita y la razón entonces no puede tener certidumbre sobre lo que está observando ningún juicio político es cierto siempre va a tener errores posibles porque su complejidad es infinita entonces por eso dice que el político aprende de sus errores sí porque nunca dejará de cumplir ningún acto perfecto sino que inevitablemente siempre cometerá errores porque es incierto sujeto porque es complejo pero la razón política es la razón más humana porque no es solamente teórica sino que es práctica y es afectiva y es memorativa y por lo tanto esa sí que es una razón compleja mientras que la razón matemática es abstracta y da cuenta de la cantidad nada más pero no da cuenta de toda la cualidad y de muchos aspectos la razón moderna entonces piensa que se parte del mito y se llega al logos y el logos es lo preciso si eso significa la razón esa razón no nos va a servir para pensar una filosofía de los pueblos originarios porque es una razón abstracta pero además también no es solamente una razón abstracta es una razón que se mitifica porque cree que ella es la que descubre lo que ha de hacerse y de una manera individual entonces si hablamos de filosofía y tenemos ese concepto moderno de razón los pueblos originarios no tienen filosofía porque tienen algo mucho más complejo que de paso era lo que también tenían los griegos que inventaron la palabra pero no la filosofía porque otra de las cosas que se dice la filosofía surgió en Grecia pero Herodoto Platón y Aristóteles dicen nuestra filosofía surgió en Egipto así que parece que los modernos tienen más razón que los griegos en cuanto que pretenden que nació en Grecia mientras que los griegos dicen que nació en Egipto yo le creo más a Platón y Aristóteles tres mil años antes de Aristóteles había filosofía en Egipto y lo hubo en China y lo hubo en la India y hasta en el imperio persa sovastrista voy a decir que la filosofía no surgió en China en Grecia sino en un proceso que no voy a explicar ahora pero que hay que verlo críticamente y no eurocéntricamente porque eso de que la filosofía surgió en Atenas o en Grecia es parte del eurocentrismo que hace a Europa el centro y el fin de la historia universal como decía Hegel con esa visión desaparecen los pueblos originarios y con esa interpretación no habrá filosofía pero para los griegos filosofía significa filos amor a la sofía sabiduría y entonces tenemos que preguntarnos más bien que es sabiduría no que es filosofía porque Aristóteles decía los filósofos hacen una mitopoiesis también los filósofos también producen mitos y hay un mito de la caverna y Parmeni de Heráclito hablan por mitos y el propio Aristóteles está dentro de un mundo mítico porque él piensa que la luna está prendida a una esfera y el sol a otra y que hay unas esferas que dan vuelta alrededor de la tierra y cómo explicar el movimiento de los planetas con esferas y entonces no se imaginan qué complicaciones hacían de las esferas que movían otras esferas almas movían las esferas y después los cristianos decían que eran arcángeles y era todo un mundo mítico pero ellos creían que eran lobos entonces filosofía es amor a la sabiduría y qué sabiduría la sabiduría es saber ordenar es un saber ordenar qué ordenar justamente el sentido de la existencia y de nuevo voy a hacer un esquema para que empecemos un poco el tema voy a hablar del cosmos y el mundo que se corta aquí el cosmos voy a llamar a toda la realidad la millones de galaxias a millones de años luz después del así llamado Big Bang hace 15 16 mil millones de años que se expande a la velocidad de la luz 350 mil kilómetros por segundo wow miren en un minuto por 60 en 24 horas por 24 en 30 días por un mes en 365 días un año miren lo que debe recorrer la luz a 355 mil kilómetros por segundo en un año y bueno hay millones de años de distancia de galaxias así que son inmensos supongo que todo eso es lo real y la capacidad humana tiene capacidad para pensar como hipótesis todo lo real a eso voy a llamarle cosmos pero del cosmos el ser humano la comunidad la cultura capta alguna parte de ese cosmos es la que incorpora en su experiencia cotidiana cotidiana pero esa totalidad de experiencia de lo real le voy a llamar mundo el mundo no va a ser lo mismo que cosmos cosmos va a ser la totalidad de la realidad que los mayas los aztecas contemplaban como nosotros el sol ahí la luna los planetas las galaxias en las grandes nubes que es las nubes de estrellas que vemos no es más que nuestra galaxia que es como un disco que tiene muy poco grosor unos cien millones de años luz por mil quinientos millones la la parte más amplia del disco es la que vemos nosotros como la las nubes de estrellas a la noche la galaxia esa visión de la realidad la incorporamos a un mundo y el mundo ahora lo voy a tomar claro en un sentido muy preciso filosófico que me va a servir para la filosofía originaria mundo le voy a llamar con Heidegger la totalidad de las experiencias que el ser humano tiene de lo real y donde se conserva esa totalidad de las experiencias en mi memoria y en la memoria de la colectividad diríamos el mundo sería la totalidad de las experiencias de la humanidad en este momento está como un sistema memorativo cerebral en las neuronas de nuestro cerebro eso es un mundo o es decir es una totalidad de sentido ahí ya habría que empezar a ir despacio porque son como presupuestos que necesitaríamos en su momento para empezar a entender a la profundidad del pensamiento contemporáneo la sabiduría de nuestros pueblos originarios porque el problema está en que si yo hablo de la sabiduría de los pueblos originarios con sus propias palabras hoy ya no las entiendo porque yo ya estoy en otro mundo que es un mundo moderno y aún los indígenas que viven en Chiapas o que viven en Oaxaca o que viven en el antiplano peruano también tienen ya un mundo que ha sido influenciado por la modernidad entonces necesitamos poder tener categorías que nos permitan traducir la experiencia moderna a la originaria y la experiencia originaria a la moderna el pasaje de las dos tradiciones y eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque a veces uno toma lo moderno y lo quiere impactar a lo tradicional y lo dice con palabras modernas y distorsiona el pensamiento antiguo entonces ¿cómo poderme situar en un mundo que para un indígena que domina la lengua es su mundo propio pero que de todas maneras también ya está en su propio mundo el mundo moderno presente entonces tenemos que tener ciertas categorías que nos permitan pasar de un mundo a otro en fin es parte del debate el mundo sería la totalidad del sentido de la existencia humana que incluye lo real como parte entonces los mayas por ejemplo tenían un conocimiento astronómico superior al conocimiento de los españoles que llegaron en cuanto por ejemplo a la precisión del año lo hacían con más precisión además los comparaban a los años de Venus de Marte y de otros planetas lo que no hacían los europeos en el calendario que se llamaba de Teodosio voy a decir los mayas tenían un cierto conocimiento del cosmos pero en el mundo maya ese cosmos tenía un sentido entonces ¿qué significa sentido? no es lo mismo que verdad y eso me va a permitir descubrir la diferencia entre ciencia y saber verdad claro voy rápido tenemos que hacer un seminario y en fin están escritas estas cosas ustedes las pueden leer verdad es la actualización en mi subjetividad o es decir en mi cerebro de lo real esta es una botella extendí mi mano y la agarré no extendí mi mano y no había nada sino que había una botella y era lo que yo pensaba si yo no tuviese en mi cerebro actualizado neuronalmente no realmente porque si meto la botella realmente en mi cerebro pues me hace un problema porque me muero porque destruyo mi cerebro no adentro no yo tengo sin embargo esta botella en mi cerebro pero la tengo como existencia neuronal dicen los filósofos intencional y la tengo tan actualizada que sé la distancia y mi mano recibe el imperio de mi razón voluntad y dice toma la botella y mi mano se mueve y la tomo si no tuviese verdad pues decir si no actualizar en mi cerebro la realidad de las cosas no podría manejarlas y no podría vivir el construir veritativamente lo real en mi cerebro es el manejo de la realidad para la sobrevivencia eso es verdad sentido es otra cosa completamente distinta el médico puede decir este se murió eso es un hecho y es verdad y los parientes y el médico tienen en su cerebro actualizado el hecho que esta persona dejó de respirar y está muerta es un hecho real pero yo le pregunto al médico doctor y cuál es el sentido de la muerte dice perdón pero eso no es el señor la facultad de medicina cuál es el sentido de la muerte y entonces un niño puede preguntarle no ya sería demasiado para un niño un adolescente doctor y hay inmortalidad del alma o va a resucitar el muerto el médico va a decir ay esto tampoco me lo enseñó la facultad de medicina no puede responder ese es el mundo del sentido el sentido es algo que el ser humano desde su mundo le agrega a la realidad en realidad gran parte de nuestra existencia lo agrega el sentido y no la verdad simplemente el sentido es la creación propia del ser humano desde su imaginario y desde donde el ser humano vive porque le da sentido por ejemplo comer como con un perro cuando le tiro la carne se la traga enseguida digo pero no ni siquiera la gustaste estaba muy buena pero se la trago con un perro que nosotros no hacemos así vamos a comer la cocemos porque la cocinamos para disminuir el tiempo de digestión es una cuestión física pero además de eso lo hacemos en comunidad hasta algunos hacen una oración antes de empezar la comida se lo celebran discuten es un acto comunitario entonces no es puro comer el comer es un banquete tiene sentido y es una alegría y es parte de una cultura se come de muchas maneras pero además se comen no es lo mismo comer maíz que comer trigo que comer arroz entre los nuestros comían maíz pero en Europa comían trigo y tenían pan y los chinos tienen arroz y entonces eso permite hacer comida de distinta manera y también rituales de distinta manera comer es un rito y es un rito comunitario de celebración y hay que se va a hacer un gran banquete eso es la fiesta pero la fiesta no es comer que es la verdad del alimentarse sino el sentido entonces el mundo tiene como último horizonte del círculo lo que Heidegger llama la comprensión del ser pero que también le llama la totalidad del sentido tener sentido algo es tener un significado cultural pero no sólo en relación a la realidad cósmica sino en relación al mundo cultural e histórico humano donde guarda un lugar un lugar sentido significa guarda un lugar uno puede decir sé lo que haces pero no tiene sentido si yo me pongo a bailar ahora aquí usted va a decir está bailando descubre que estoy bailando esa es la verdad del acto pero profesor no es asunto de ahora porque no es una clase de danza sino sobre la filosofía de los pueblos originarios lo que usted está haciendo no tiene sentido ¿qué significa? no tiene lugar en esta totalidad que es un aula donde se está enseñando algo a una comunidad entonces tener sentido es tener un lugar dentro de una totalidad de comprensión de la realidad y si la vida humana fuera sólo veritativa de descubrir lo que las cosas son y sin un imaginario sería infinitamente aburrida seríamos un animal como los otros pero no seríamos un ser humano el ser humano vive el 90% por dar una cifra en un mundo de sentido es como cuando uno lee una obra de literatura uno empieza a leer y entra y entra en la novela y está ahí metido y no lo suelta y dice no no ¿por qué? porque entró un mundo bueno ese mundo es nuestro mundo cotidiano también en el cual nosotros somos los actores y el libreto lo único que no lo ha escrito nadie los estamos escribiendo nosotros en la historia pero dentro de un sentido es como que yo les pregunto ¿por qué ustedes están aquí? ah porque entran en el proyecto que ustedes tienen pongamos de ser antropólogos o de ser intelectuales que comprendan la realidad en fin tienen un proyecto ese proyecto no está dado lo han imaginado es parte del sentido de su existencia y el sentido de su existencia es el que le hace vivir el comer el dormir y reproducir la vida a un nivel básico es el punto de partida la condición de posibilidad del sentido digo esto porque entonces aún la filosofía más abstracta nunca fue pasar del mito al logos sino que permaneció de todas maneras siempre siempre en el mito pero entonces hay que ahora repensar la palabra mito ustedes lo saben los que estudian antropología pero yo tenía un maestro en la solona que se llama Paul Ricoeur murió hace unos pocos años ya en los 26 años el viejo Paul Ricoeur no se moría nunca y seguía escribiendo hasta el último yo creo que se fue a la tumba con un lápiz en la mano y entonces él tiene un libro maravilloso que se llama La simbólica del mal donde hace un análisis de dos mitos el mito de Prometeo en el mundo griego y el mito adámico en el mundo semita Adán y Eva es un mito pero él dice mito es escuchen un relato racional en base a símbolos no es un cuentito para niños el mito es racional en qué sentido da razones es racional pero en vez de estar formulado unívocamente y secularmente como lo hace la filosofía tradicional lo hace en base a símbolos y el símbolo tiene una desventaja con respecto al concepto unívoco de la ciencia pero tiene una gran ventaja por otro lado tiene la desventaja de no ser tan preciso y unívoco como 2 más 2 es 4 pero tiene la ventaja de ser mucho más complejo y que puede ser releído en distintas épocas y cada vez cobra un nuevo sentido según el contexto entonces el mito adámico yo lo puedo leer en el quinto siglo antes la era común allá en Mesopotamia que es donde se escribió Adán y Eva pero después lo puedo leer en el primer siglo en el quinto o lo puedo leer hoy y el mito adámico es el mito del pecado original nada que ver ¿dónde dice que es el pecado original? nada que ver es el mito de la falta moral humana siempre también hoy y entonces tengo que ahora interpretar el mito y eso es la hermenéutica no es lo mismo la explicación científica que la interpretación hermenéutica pero los dos son saberes y los dos exigen una lógica porque es un método hermenéutico no es cualquiera y hay que conocer cómo funciona la hermenéutica se la jabe con los símbolos y los símbolos tienen diversos sentidos no uno solo por eso que es más difícil entender qué es lo que se dice en un lenguaje simbólico que en un lenguaje unívoco pero vuelvo a repetir el unívoco se agota explicando lo existente mientras que el símbolo puede ser releído en situaciones futuras de mucho mayor riqueza el mito adámico puede ser entendido de dos maneras puede ser entendido como lo hace la gente cotidianamente que el paraíso terrenal un paraíso de perfección Dios le dijo al ser humano no comas de este árbol y entonces Eva le dio la manzana a partir de la tentación de la serpiente y Adán comió el árbol de la vida se abrieron sus ojos descubrió el mal y el bien y entonces fue expulsado del paraíso pero entonces dice Paul Riker empezó la historia empezó la historia que es fuera del paraíso pero además la serpiente era libre ante la libertad de Adán era una dialéctica de dos libertades era una tentación en cambio Prometeo era muy distinto era un cuasi Dios que robó el fuego a los dioses que era la inteligencia humana entre otras cosas pero cometiendo un robo a los dioses los dioses lo castigan aunque él logró la inteligencia para los seres humanos y ese castigo es para siempre eterno porque no hay libertad sino el destino entonces Riker dice el mito prometeico nos habla de la necesidad del destino Dios lo quiso y entonces lo va a cumplir eternamente en cambio el mito Adán es un mito de la tentación donde el ser humano es libre y por eso inaugura la historia son dos mitos muy distintos y el segundo es el que se va a imponer en la cultura occidental porque habla de la libertad ahora hay otra manera de interpretar y últimamente me llegó a mis oídos miren que interesante piensa en la cosa de otra manera el paraíso terrenal no era tal sino que era el lugar de un Dios de la ley el cual dijo respeten la ley y no dejen de respetarla porque si la dejan de respetar ustedes serán como dioses y el Dios de la ley no quería que el ser humano fuera como Dios y entonces dijo no coman del árbol de la vida pero Eva que en la primera interpretación pasa por ser la causa del pecado de Adán agarró la manzana y se la propuso o es decir Eva dijo yo no voy a cumplir la ley porque la ley es injusta porque me impide ser Dios y entonces se lo dio a Adán y Adán al comer se liberó de la ley y empezó la historia Eva fue la que lo produjo es una interpretación feminista del símbolo y entonces está mucho más interesante esta interpretación actual el mismo mito puede ser entendido de otras maneras y entonces la época del feminismo me permite entender ahora de pronto que Eva fue la liberadora de Adán y que no cumplió una ley injusta y entonces empezó la historia porque el ser humano pudo ir más allá de la ley porque la ley era una ley de represión el símbolo da que pensar decía Riquel entonces el tema es el último horizonte de la comprensión de la realidad desde el mundo es siempre mítico aún para el científico contemporáneo aún para el premio nobel de la física porque sigue teniendo mitos que están detrás de toda su tarea Einstein mismo y que decirle Russell y otros Russell se sentaba en Londres en las vías del ferrocarril o de los tranvías para hacer una una protesta en favor de los obreros ingleses era un socialista Beltran Russell que era un gran lógico científico diríamos y de donde le salía el compromiso de juzgarse por los obreros eso no venía de su razón científica porque ni sabía mucho explicarlo sino que venía desde una comprensión mítica entonces Frank Sinclamer hace poco un gran pensador latinoamericano de origen alemán establecido en Costa Rica escribió un libro maravilloso crítica de la razón mítica y entonces dice aún la ciencia tiene como último horizonte de comprensión mitos el mito del progreso por ejemplo es un mito que no se puede probar pero además peligroso porque ese progreso cual cuantitativo nos lleva al suicidio ecológico y está detrás como último horizonte de la ciencia que dice vamos a ir descubriendo todo cada vez mejor para llegar a una situación ideal de la humanidad pero no se da cuenta que la tecnología está siendo usada por un proceso de producción capitalista y que esa tecnología es nefasta porque destruye la vida y entonces tiene una visión mítica de la tecnología como la solución de la existencia humana y no dando cuenta que es la causa misma de la extinción de la vida mientras que como ahora se empieza a decir hay que meterle un freno a ese proceso de un mito peligroso como el progreso a que el Walter Benjamin decía hay que frenar la máquina y no echándole carbón para que vaya más pronto porque la máquina va al precipicio del suicidio colectivo y hay que frenarla para que no se caiga hay mitos y por último todas las culturas tienen mitos y aún la Europa ilustrada que seculariza la existencia y que Max Weber va a decir es una sociedad desencantada porque desencantada porque ya no tiene símbolos ni sabe simbolizar la existencia sino que la va reduciendo a una empiria empiria puramente cualitativa hay que reencantar el mundo hay que volverle a proponer un modo de existencia distinta el horizonte último de comprensión del mundo también moderno y aún secularizado siguen siendo mitos pero miren que interesante estuve hace 10 días en Frankfurt y dando unas conferencias en Frankfurt y estaba Axel Honneth un gran filósofo alemán sucesor de Haber Magiavel en el público y estuve hablando yo ahí y el profesor Luz Bachmann me dio un libro grande como 400 páginas y miren cómo se llama post secularismo está interesante para la sacrofobia en la UNAM miren esa palabra la he escuchado hace tres semanas así que no evita sacrofobia como hay islamofobia gente que odia al islam porque cree que son terroristas y claro hay terroristas pero creados por la CIA y después se olvidó de que los creó como esta gente también la sacrofobia significa la fobia a lo sagrado pero también es la fobia a lo simbólico y es la fobia a los mitos entonces un libro entero sobre en Europa en la escuela de Frankfurt que es lo más crítico del pensamiento europeo actual unas colaboraciones interesantísimas sobre cinco niveles de postsecularismo postsecularismo significa estamos después de una edad secular y secular significa que todo lo sagrado ras fue sacado del horizonte de la ciencia y del compromiso también de la izquierda porque nuestra izquierda muchas veces era moderna ilustrada y eurocéntrica les voy a plantear un tema porque estos son los supuestos de una filosofía de los pueblos originarios si no empezamos a limpiar un poco la casa no podemos después desde la casa empezar una tarea estaba hace diez días después de Frankfurt me fui a Marruecos y en Rabat tuvo un encuentro grande con gente de pensamiento islámico un latinoamericano hablando a islam extraño quizás soy el primero que en serio entonces partido un horizonte mítico semita allá por Hammurabi hace tres mil quinientos años donde todavía no había ni cristianos ni judíos ni musulmanes sino estamos en el mundo semita de la mesopotamia y entonces de ahí saqué los criterios racionales de este simbolismo Ernst Bloch que es un gran pensador marxista europeo y pasando por Heidenberg el profesor me decía aquí vivió Ernst Bloch cuando era estudiante y alumno de colega de Lukács y alumno de Max Weber era una ciudad fantástica es blog siendo marxista tiene tres tomos se llama principio esperanza y es toda una recolección de mitos de toda la historia mundial mitos y entonces disierne los mitos de opresión y los mitos de liberación hay mitos de liberación y hay mitos de opresión Prometeo en cierta manera era un mito de opresión porque yo me podía levantar contra los dioses porque los dioses me castigaban y no había solución para toda la eternidad en cambio el mito adámico permite el hecho de que el ser humano sea libre y siendo libre ya es responsable del bien o del mal pero el gran mito semita que está detrás de la cultura judía árabe islámica y cristiana es el mito de Egipto y el otro día nomás estaba escuchando ayer leí el diario La Jornada decía y las vacas flacas no van a dejar de darse por un tiempo y uno entiende lo que son las vacas flacas y las vacas gordas pero ¿de dónde vienen esas vacas gordas y flacas? de Egipto quiere decir que es una cultura de 5000 años que está metida entre los criollos y mestizos nuestros indígenas quiere decir que hay un mundo mítico que está detrás de lo que pensamos Egipto era un sistema político económico y mítico donde el faraón era Dios y había esclavos y los esclavos estaban en manos de un Dios que justificaba la esclavitud pero si alguien decía vamos a luchar para liberarnos de Egipto pues había que negar la divinidad del faraón y para negar la divinidad del faraón había que ser ateos del faraón y negando la divinidad del faraón yo podía luchar contra el faraón y los esclavos salir de Egipto sistema 1 pasar por el desierto y llegar al sistema 2 la tierra prometida y entonces eso está detrás del mito pero también es un paradigma racional práctico y político hay un sistema vigente de dominación ideológicamente fetichizado el cual justifica que hay esclavos que haya pobres que haya obreros salariados dentro del capital fetichizado hay que luchar contra la sacralidad de ese Dios o de ese capital que justifica la opresión hay que salir fuera del sistema hay que quedar sin ley contra la ley de Egipto hay que ser ilegal y hay que construir una nueva patria con una nueva ley tengo ahí todo un paradigma político pero mítico porque fue fue dicho como un mito de la liberación de los esclavos de Egipto pero tenía detrás toda una racionalidad filosófica que que por ejemplo lo llevó a cabo Marx pero no los marxistas leninistas porque eran ilustrados y Marx no lo era tanto en el manuscrito del 44 dice Marx el ateísmo deja de cumplir función cuando se ha negado la negación del hombre pues sí si el esclavo es negación del hombre porque no es libre negar la negación del esclavo es liberar al esclavo una vez que liberaron al esclavo ya el ateísmo del faraón deja de tener función porque ya se fue a otro lado y el faraón quedó en el pasado y no hay que ser para qué ateo de algo que ya no tiene función pero la izquierda creyó que el ateísmo era condición de la revolución si lo era pero del dios petichista presente pero no para siempre esa es la secularidad de la ilustración y al secularizar el mundo del mito lanzó a todas las culturas del sur la china la india el islam bantú y los pueblos originarios a la irracionalidad ¿por qué? porque no son racionales porque tienen mitos y entonces si el mito no es aceptado positivamente como un modo ejemplar de la razón entonces no puede haber razón filosofía de los pueblos originarios porque al negar la sacralidad mítica negaron la esencia de la cultura entonces es extraño que en Chiapas hay un centro de formación y se llama algo así como un centro teológico filosófico a la UNAM le llamaría la atención ah que casualidad en la UNAM no hay facultad de teología ¿quién se le ocurre? ¿quién se le ocurre? pero existen todas las universidades alemanas en todas las noruegas suecas dinamarquesas belgas y en todas las universidades norteamericanas existe una facultad de teología ¿por qué no nosotros? ah porque venimos del laicismo del intrés francés que es así en Francia en España y en América Latina pero al hacer eso gastramos a todas las culturas nuestras porque eran míticas su fundamento y lo dejamos como lo anecdótico como lo irracional como la hechicería la magia etc entonces se trata de un retorno a recuperar un horizonte que tenemos que replantear una izquierda crítica va a tener que no ser sacrofóbica sino que va a tener que volver a instalar lo sacro en su lugar que es el horizonte mítico y tomarlo con respeto y entonces ahí recién podemos ir al mundo de nuestros pueblos originarios cuyo último horizonte de comprensión del mundo que incluye la realidad es mítico y donde las experiencias empíricas del sol la luna son interpretadas desde el horizonte mítico y no viceversa como lo hace el pensamiento moderno que interpreta lo empírico y desde ahí niega lo mítico lo que habría que hacer como dijo Galileo sería más bien desde lo empírico corregir lo mítico cuando el símbolo ha dado que pensar mal Galileo dice yo he visto por un telescopio que él mismo había hecho pequeño a Venus he visto a Venus como una naranja y cuartos menguantes y cuartos crecientes como la luna o es decir Venus da vuelta alrededor del sol los puros ojos no podían ver en Venus cuartos crecientes y menguantes porque era un puntito en el cielo con luminosidad pero si lo aumenté cien veces se vio entonces dice la tierra no es el centro del sistema solar es el sol pero se topó con el mundo bíblico simbólico donde decía que la tierra era el centro entonces miren que interesante Galileo lo que dice contra los que piensan que Galileo dijo ah la Biblia la basura no no dijo Dios escribe con dos manos el sentido del universo con la mano derecha matemáticamente y con la izquierda la hace simbólicamente ahora cuando hay una contraposición entre la comprensión matemática y simbólica Galileo dice hay que corregir la simbólica voy a decir si yo creo que la tierra es centro porque la Biblia dice que la tierra está en el centro pero mi telescopio me dice gracias a los árabes los chinos que lo descubrieron mucho antes que los europeos y que Galileo dice no realmente el sol es el centro entonces ahora hay que corregir hermenéuticamente los símbolos pero no hay que dejarlos de lado porque tienen otras muchas dimensiones que valen pero ya no en esta y mire que interesante nosotros todavía estamos a veces en el mundo simbólico esto como anécdota nomás porque nosotros todavía decimos sale el sol y eso es un error tendríamos que decir vemos de nuevo el sol no es lo mismo porque salir el sol es que la tierra está quieta y el sol es el que da vuelta si la tierra da vuelta y aparece de nuevo el sol el sol es el fijo y nosotros así que nuestro lenguaje cotidiano todavía está en la época del error como algunos mitos que habrá que corregir entonces S. Bloch dice hay mitos y mitos el mito de la liberación de Egipto es un buen mito si no existiera sería bueno inventarlo y 100 años de soledad de un García Márquez es inventar un mundo mítico que me puede también dar sentido a la vida y es todo lo estético todo el mundo simbólico estético es el que da alegría a la vida sin lo cual la vida sería más chata no tendría sentido quiere decir entonces que tenemos que revalorizar el mito y tomarlo en serio desde una hermenéutica es ahí entonces donde entendemos ahora que es sabiduría sabiduría es a partir de los datos empíricos sin embargo ordenarlos desde un horizonte de sentido y tener una visión de totalidad y estos son los grandes sabios y por supuesto que entre los aztecas y los mayas y los incas había sabios y sabios que realmente ordenaban la realidad y daban un sentido a la existencia no solamente a la existencia a cada año a cada mes a cada día a cada hora nuestros pueblos originarios están atentos a la realidad y están muchas veces cumpliendo continuamente actos con sentido ritual ritual los chinos confucio laoce tienen al rito como algo fundamental nuestra cultura occidental no tiene sentido ritual tenemos el objeto el sujeto y el objeto pero entre el objeto y el sujeto hay un movimiento del cuerpo ustedes han visto como son los chinos la mujer china por ejemplo camina con pasos muy chiquitos es muy disciplinada es ritual el cuerpo tiene sentido porque está en relacionar al otro entonces la existencia humana tiene un sentido ritual cultual hacia la relación entre las personas y entonces todos los actos tienen un sentido tienen una estética tienen una belleza y tienen una memoria que es la que hay que saber recuperar ciertamente hay amor a la sabiduría entre los pueblos originarios y eso sería la filosofía de los pueblos originarios pero hay que entonces distinguir y comenzar a crear aquí está Gabriel allá en el fondo está defendiendo su tesis sobre la filosofía maya antes de la conquista y el problema está justamente que tenemos que tener mucho cuidado con la terminología a veces usamos al nivel mítico una terminología que viene del nivel empírico de la ciencia moderna por ejemplo la palabra energía es una palabra peligrosa la gente en los New Age van a ir a la pirámide un día y toman sol y toman energía porque es el quinoxio etcétera y creen que esa energía que estudiaron en las clases de física es esa energía que ahora los caliente el cuerpo y entonces le da ánimo y piensan que eso es la energía de los pueblos aztecas nada que ver la palabra es equívoca no había que ni usarla para no dar el lugar la energía de la que hablamos es otra cosa en los pueblos originarios es realmente lo que permite a la vida ser vida pero no es una vida física solo es también una vida de todo el ser humano pero no le llamemos espiritual porque entonces ya estamos en el dualismo tenemos que llamarle es parte de la vitalidad de la corporalidad humana tenemos que inventar palabras porque si si decimos el cuerpo ya estamos en el cuerpo cartesiano y ya lo hemos modernizado y ya no empieza a funcionar con todo lo que me va a decir los otros conceptos entonces cada categoría de nuestros pueblos originarios tienen otro sentido y en otro horizonte mítico entonces tener mucho cuidado en el lenguaje para no dar equívocos tenemos que crear una nueva terminología que sea la traducción comprensible para la filosofía eurocéntrica o criolla mestiza no podemos usar la misma originaria solo porque entonces el maya entiende su palabra y no se explica más que por sus palabras entonces yo para poder leer algo maya tengo que aprender la lengua maya y vivir en el mundo maya y al fin no hubo traducción posible ni explicación ¿cómo hago yo para explicar esa filosofía ese amor a la sabiduría en otra lengua por ejemplo en un mexicano moderno en crisis en recuperación de su tradición entonces habrá que tener mucho cuidado qué términos usamos para expresar las categorías fundamentales de comprensión del mundo mítico de nuestros pueblos originarios ahí hay una tarea creativa de lenguaje al mismo tiempo claro hay una creación de método porque nuestros pueblos originarios tienen un mundo y en eso me sirve más Heidegger que Popper porque la filosofía analítica pues habla de sujeto objeto pero el mundo de los pueblos originarios habla por ejemplo en el sur entre los incas pacha mama pero la madre mama es el pacha pero el pacha que es es el mundo el pacha es la totalidad de sentidos la pacha es el ser es el horizonte mítico de comprensión como totalidad desde el donde yo interpreto todo entonces pacha sería algo algo semejante nunca idéntico por la analogía a lo que un Hegel o un Heidegger llamaría mundo eso que yo puse la visión total entonces realmente los pueblos originarios tienen una visión ontológica no óntica no dicen yo y la botella sino el ser humano comunitario y el verso comprendido en una totalidad de sentido y tenemos que empezar a poder describir en qué consiste esa totalidad de sentidos no es fácil y traducirlo a un lenguaje dicho en castellano y en confrontación con la categoría de la filosofía eurocéntrica eso es la tarea porque simplemente repetir en el maya lo maya pues no significa una explicación sino una repetición la cuestión es la traducción a otro lenguaje pero sin perder su sentido y en ese y en ese caso tenemos que reprender la sacralidad del mito y tenemos que superar ese ateísmo simplista de la izquierda porque piensen bien Marx no sólo dijo que el ateísmo pierde su sentido una vez que se ha negado la negación del hombre sino que Marx dice mucho más dice pero lo que pasa es que la crítica de la teología se transforma en la crítica de la política o de la economía y lo voy a situar ahora en la economía ¿en qué sentido? en que se toma de pronto al capital que es la totalidad de sentido del mundo capitalista eso es una totalidad de comprensión el capital no es solamente un sistema económico yo comprendo la existencia al servicio del aumento de la tasa de ganancias es racional lo que produce ganancias y lo demás es irracional pero esa racionalidad queda fundada en el ser que es el capital el valor que se valoriza y eso te viene un fetiche dice Marx te viene un dios de ese dios hay que ser ateo del dios capital mucho cuidado y no hay cambio de los dioses que animan nuestros pueblos y que le dan un sentido a su existencia también de liberación entonces habrá que discernir entre los mitos los mitos que niegan al ser humano y los que le posibilitan su liberación ¿es posible una filosofía indígena? pues claro se está ya haciendo experiencias cuando uno toma por ejemplo la filosofía náhuatl de Miguel Portilla pues ya es un avance está ahí pero claro él se pregunta no sé si la han leído dice ¿qué es la filosofía? es el dudar de todo o es decir piensa en Descartes y sin darse cuenta el gran León Portilla al cual hay que venerar a los que pasamos ya los 80 años como yo mismo se le preguntó a León Portilla ¿está usted ya viejo? no, no yo he acumulado mucha juventud yo también aunque menos que él pero toma a la filosofía como Descartes ¡hacha! eso ya le falló porque al tomarla así ya empezó a preguntar cosas a los aztecas desde el pensamiento moderno eso es lo que un yonji un gran pensador de Camerún en África llama la etnofilosofía porque en el África Bantú hubo un pensador Temple que escribió un libro que se llamaba La filosofía Bantú y entonces escribió en Zahuili que es la lengua del centro de África Bantú toda una filosofía en lengua africana pero un yonji le dice usted lo que dice es traducir al Zahuili las preguntas a la filosofía europea entonces no le salió la filosofía Bantú sino la filosofía europea traducida al Bantú y eso un yonji le llama la etnofilosofía bueno tenemos que pasar de una etnofilosofía que significa preguntarle a nuestros pueblos originarios las cuestiones que la filosofía moderna europea se presenta y traducir al maya a que que es lo que ellos preguntaron y como ellos respondieron en su propia lengua eso es algo más complicado y en eso estamos en este momento empezando a entender cuál será la comprensión última ontológica del cosmos en el mundo del mundo de nuestros pueblos originarios y algunos pueden decir y para qué ya no podemos volver los que son criollos mestizos no pueden volver y los indígenas que también vienen de los pueblos originarios tampoco pueden volver antes de la invasión europea no se trata de volver se trata de recuperar las intuiciones más profundas que como ya no son modernas no porque sean premodernas son premodernas modernas y transmodernas o es decir son paralelas a la modernidad decir no son modernas no es decir tan atrasados significa es otra experiencia y como la modernidad está en crisis y vamos a otra edad del mundo esas experiencias de estos pueblos son prototípicos para el futuro entonces una filosofía de los pueblos originarios no para volver al pasado sino para abrir las alternativas del futuro entonces la relación que tiene el indígena comunitariamente con la naturaleza llama naturaleza la parte del cosmos incluida en el mundo con precisión esa experiencia de la naturaleza de respeto sagrado a la naturaleza hoy es fundamental en el mundo contemporáneo para la ciencia la política y para el mundo militar y político y todo ¿por qué? porque tenemos una falta absoluta de respeto a la realidad y la que por último tenemos falta de respeto es a la vida y por lo tanto el pensamiento moderno que pasa por ser la expresión de la racionalidad científica es una racionalidad irracional ¿por qué? porque el criterio de la racionalidad no es el aumento de la tasa de ganancias sino la afirmación y el crecimiento de la vida humana no la vida solo humana y la vida humana es también la vida cultural y también la vida del imaginario del dar sentido a la existencia y la afirmación de la vida eso hace algo racional y entonces la tecnología actual es irracional porque está matando la existencia de la vida en la tierra y en cambio los pueblos originarios con su respeto a la realidad de la naturaleza creaban una ética una política una economía que permitía lo que yo llamo el postulado mismo ecológico la vida perpetua mire que partido político que dijera mi programa es comenzar a poner las bases para que la vida sea posible en la tierra los próximos mil años eso sería un programa político pero dice propongo para el próximo sexenio seis añitos y después de los desastres que hagan bueno que los demás sufran porque yo ya goberné entonces ese corto placismo de sexenios hace que se haya vuelto todo irracional porque en seis años no se hace nada hay que pensar las cosas al largo plazo y entonces en esto los pueblos originarios y su sabiduría y la expresión de su sabiduría en profundidad para todos blancos criollos mestizos extranjeros y demás pueden ser aprendices de los pueblos originarios yo mismo debo tomar la filosofía de los pueblos originarios como el punto de partida de la filosofía en México ¿por qué? porque me están diciendo experiencias humanas en este territorio que hoy todavía me interpelan y que me permiten corregir mi visión de la realidad y también la formulación de la alternativa futura por eso que es importante la filosofía de los pueblos originarios esto está pasando no en México solo está pasando en toda América Latina hasta países que ni tienen casi pueblos originarios porque mataron a todos fueron verdaderos genocidios ya se están preocupando como es Chile mismo con los mapuches argentinos con los tobas en las amazonias pero ¿qué decir Bolivia? donde los pueblos originarios han prácticamente pasado al poder donde un Evo Morales significa la expresión de los pueblos originarios lo que pasa en Perú en Ecuador en Guatemala es de gran importancia para nosotros pero esto está pasando en el África también la filosofía de Bantú está repensando sus tradiciones y de pronto nos damos cuenta que la cultura occidental que fue semita se origina en el mundo Bantú y hay ciertos mitos fundamentales de la cultura occidental que surgen en el mundo Bantú africano negro o afro los faraones egipcios eran todos negros venían del sur y en la tumba del rey del faraón Tutankamón están en el Cairo en el museo los zapatitos chiquitos que usó cuando era niño hasta el zapato que murió con ellos toda una colección de zapatos en su tumba uno dice ¿para qué estarran todos sus zapatitos en la tumba? eso es una tradición Bantú que viene del África Negra que es la madre de la cultura egipcia que es la madre de la cultura semita y griega o sea que los africanos son los abuelos del pensamiento griego y occidental porque ellos querían en la resurrección y el muerto tenía que volver a ponerse todos sus bienes y revivir su vida de nuevo por eso también le dejaban alimentos y le dejaban todo en la tumba un mito de la resurrección que entre los pueblos nuestros siguen existiendo de otra manera y entonces miren hasta Scherer García un hombre ilustrado más bien secularizado si uno le preguntaría a Scherer García ¿cree usted en la resurrección? diría ¿por qué me pregunta eso? nunca me he hecho cuestión pero una carta que le dejó a su señora salió ahí en la jornada al fin le dice hasta luego ¿de dónde le salió el hasta luego si se estaba muriendo? el mito hace que la muerte sea más placentera entonces el médico le puede decir al que está muriendo de nuevo de nuevo no usted como Bavef el gran revolucionario del 1794 dijo a su esposa en una carta educa a nuestros hijos como hijos de un héroe de la libertad y yo me interno en la nada eso es posible pero es triste y más es quizás real pero es triste mucho mejor es el viejito que le dice a la viejita nos vemos ah bueno y entonces la muerte no es tan triste que el mito le da sentido y así le fue dando sentido a cada cosa en la vida es la parte estética de la vida que es parte esencial de la existencia humana como humana no es algo que se agrega es el contenido último la alegría de vivir es el sentido de la existencia humana no es simplemente vivir y vegetar y morirse porque entonces para qué hemos vivido esto se está planteando en el mundo Bantú en el mundo islámico y por eso estuve en Marruecos y entonces descubrí que lo que nosotros planteamos como filosofía originaria en el mundo islámico es el volver a los grandes pensadores islámicos pensados desde la modernidad para superar ese terrorismo que le metió en la cabeza a sectarios islámicos educados por la CIA en Afganistán contra la Unión Soviética los cuales después en vez de luchar contra la Unión Soviética que se cayó dijeron Estados Unidos es peor que la Unión Soviética y empezaron a luchar contra el Occidente y entonces todo este terrorismo islámico es fruto de los servicios de inteligencia americanos y yo digo sería mucho más fácil gastar unos millones de dólares para ayudar a la interpretación más humana del pensamiento islámico que hacer una guerra para imponer la democracia que es una contradicción performativa diría así que se metieron en Irak para tirar abajo un tirano destruyeron Irak y ahora está mil veces peor que con el tirano y fueron a Afganistán o porque dominaban a la mujer que se cubre el rostro y ahora se cubre el rostro más que antes pero además de estar en manos de los talibanes que era gente bastante interesante dentro de la tradición islámica ahora están en manos de la droga del opio y han destruido todo y lo mismo hicieron con con Libia y pues sacaron a un cacique como era pues el presidente de Libia y que hicieron destruyeron Libia completamente puedo decir en vez de entender esos pueblos y permitirle que desde su tradición devengan democráticos le hacen la guerra lo cual es absurdo pero lo único que quieren en realidad es el petróleo pero el Islam vuelve a sus tradiciones y lo mismo en la China porque Mao y el marxismo leenista un tanto ideológico que ha desaparecido por suerte no Marx el marxismo leenismo limpiaron toda su tradición porque antes de Mao en la China todavía ha sido burgués hasta los emperadores chinos que no tienen nada que ver con la burguesía que estuvieron dos mil años antes que la burguesía pero la limpiaron y se quedaron sin historia ahora los chinos recuperan a Confucio empiezan a repensar el Lao Tse el taoísmo y entonces tienen el mismo problema como volver a la filosofía tradicional china y articularla a la filosofía moderna europea voy a decir en todas partes se está dando esta problemática en el mundo y mi idea es y ya hemos empezado en la UNESCO hacer un diálogo sur-sur pueblos originarios con mantúes con islámicas con hindúes con laoi chinos discutir nuestros temas y el primero de todos es este cómo articular la filosofía contemporánea eurocéntrica con una filosofía propia que viene de milenios a veces y pensar desde ahí una realidad en este momento de la emancipación nos estamos emancipando la segunda emancipación la de 1810 21 fue más o menos fracasada ahora viene la que viene en serio y estamos luchando por eso y en la primera nuestro enemigo nuestro imperio era España en la segunda ya no es España que es un país furgón de cola de la unión europea nuestro enemigo ya saben quiénes son los tenemos arriba de nosotros es Estados Unidos Estados Unidos es nuestro enemigo militar político cultural y de todo punto de vista capitalista y ahora se apropiarán de nuestro petróleo de nuestro gas de la minería y nos dejarán más pobres que antes si es que no votamos y votamos bien eso es el último punto porque estamos en un mes de elecciones y hay gente de extrema izquierda que dice no votar es legitimar el sistema pues mira si no votas ahí sí que el sistema va a funcionar en contra tuyo y en forma voy a escribir un artículo sobre que hay que votar y además los criterios por quién hay que votar porque en nuestras manos también está el futuro y si hubiera un gobierno más nacionalista más mexicano esto de la filosofía de los pueblos originarios debería ser tomado como uno de los proyectos centrales de un gobierno nuestro que piense hacia adentro y no hacia el norte porque daría justamente sustancia a un proyecto futuro bueno ya hablé demasiado pero todavía no entré en tema sino que he hablado de las condiciones de posibilidad para plantear el tema pero tendrán estos días tiempo de ir profundizando y ya hay muchas tesis que se están haciendo sobre filosofía de los pueblos originarios y se va avanzando se va avanzando muchas gracias muchas gracias doctor creo que hemos aprendido como siempre sus grandes expresiones sus grandes conocimientos tanto en México como en el mundo creo que creo que usted siempre es es un maestro para nosotros y para el mundo que nos hace reflexionar al pensamiento particularmente en caso de los pueblos originarios pero no solamente como usted ha dicho sino hay otras filosofías que no sé quizá no no se se puede llamar tampoco los originarios en caso de los orientales o los africanos creo que para no ser otra conferencia quisiera nada más destacar algunos puntos esta de la de la de la búsqueda de las filosofías de estos pueblos que hacemos es una pregunta como yo lo he puesto también al aire que hacer pero creo que usted ha respondido todo todas mis dudas o la mayor parte de mis dudas pero yo donde no sé si coincide usted conmigo y el público en general creo que para construir una filosofía de los pueblos originarios yo vengo proponiendo por qué no se crean nuevos conceptos a partir de la lengua es lo que yo vengo argumentando aprender la lengua si se pudiera si fuera tan fácil pero para partir de allí hablar si es o no una filosofía para mí la palabra o la lengua aporta infinidad de saberes de conocimientos pero si la lengua no falta algo más para entender como filosofía por qué no ver en el contexto de la cultura el caso maya por ejemplo entonces creo que es cierto que yo quisiera hablar en maya tzotzil pero estoy tan seguro que nadie me va a entender lo que voy a decir y tengo que utilizar el lenguaje de lo que estamos hablando ahorita pero no importa lo que yo digo yo vengo diciendo como estamos en el campo de la filosofía tenemos que utilizar las categorías clásicas ya en mi modo no nos queda de otra porque si no no se vende como sí o no filosofía si no estamos hablando de mitos o de convicciones pero nuestro reto entrecomillado es la búsqueda de las filosofías entonces creo que bueno hay muchos puntos que creo que no tienen caso repetir creo que mejor como yo dije en la mañana pues esta es una tarea de todos no solamente para el doctor Duce y solamente para mí sino es una tarea de todos los que estamos en la academia entonces ¿por qué no tomamos como un tema de investigación? no importa que estudiamos filosofía o estudiamos antropología o cual sea la disciplina y aquí en la escuela sería muy interesante crear una nueva este una nueva área de investigación que se me ocurre decir una antropología filosófica creo que en el poder todavía no hay y aquí lo que estoy proponiendo es la epistemología indígena estaría lo que estoy diciendo aquí tengo un grupito cultural en la antropología social ¿cómo que epistemología indígena? pues sí ¿de dónde se pasa ese planteamiento está tan muy rara la disciplina pero bueno sería otro punto para otra ocasión podemos platicar o cuando me toca para el lunes ahí platicamos un poquito mejor pero mejor los voy a dejar aquí no sé si es permitido dar algunas preguntas tengo una clase sí sí una pregunta por ahí si se puede porque el doctor tiene una clase de las dos es una desgracia pero me extendí cuando miré mi reloj ya me había comido mi tiempo pero las dos tengo una clase y lo puse como condición porque no puedo faltar pero tú agregas algo muy importante que yo no toqué pero ¿qué es la lengua? en la lengua está la totalidad del sentido y Carlos Leckendorf le ha sacado mucho fruto a algunos aspectos de la lengua pero en la lengua está todo pero claro tú dices hay que usar las categorías pero tampoco las categorías del pensamiento occidental ni grego hay que descubrir cuáles son las categorías del pensamiento originario puede decir que en la lengua pero además descubrir cuál es su lógica interna eso no se ha hecho mucho cuáles son esas categorías fundamentales pero me voy a disculpar pero no puedo quedar porque apenas si llego con mi autito a la UNAM para dar una clase pues muchas gracias doctor nos dan a disculpar las dudas y las preguntas pues se lo doy se lo entrego su constancia muchas gracias aplausos 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 aplausos